Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Él es una persona generosa, humilde, que ama esta ciudad y para mí es un honor estar aquí, hoy aquí, en Málaga, con él, apoyando este maravilloso proyecto. Arropando a Antonio Banderas, al teatro, a la ciudad de Málaga, a todos. Además que Antonio cumple un sueño muy especial. Doble, dice, doble, el chorus y además el teatro, sí, todo. ¿Es el musical, Paula? No, no lo había visto, no lo he visto todavía, así que hoy es la primera vez, lo voy a disfrutar seguro. Vamos. Pues sí, muy especial y además que la ciudad de Málaga siempre se vuelca muchísimo con nosotros, con todo lo que tiene que ver con el cine, con el teatro y es una maravilla estar aquí. Gracias. 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 Gracias.